¡Muy malas noticias! Las ejecuciones podrían ser exclusivas solo para la versión chinilla. Pues nada, mito míos, como ustedes sabrán, la actualización a la temporada 6 está muy pronta a ser añadida al juego y una de las características que la gente más está deseando y esperando son los remates o ejecuciones, como ustedes le llamen. Algo muy característico ya de la saga de Call of Duty en consolas y que incluso tiene también Warzone Mobile que recordemos apenas está en beta y en desarrollo. Es por ello que la gente ha deseado por mucho tiempo que esta madre se agregue al code mobilito y tal parecía ser que en la temporada que viene, que viene siendo las 6, por fin podríamos tener esta implementación de esta característica. Todo esto porque hace un par de días salieron estas imágenes provenientes directamente de la versión chinilla en las cuales pues es como una especie de tutorial y nos están explicando cómo es que funciona esta característica de los remates. Ahí prácticamente nos cuentan que si nos situamos en la parte de atrás de un rival, nos saldrá este botoncito y si le picamos pues solamente activaremos la ejecución. También en ese breve texto nos dicen que esta implementación estará disponible en la versión chinilla tanto en el modo multijugador como también en el barrel royalito. Así que bueno, obviamente todo sonaba de perlas, todo estaba muy chidori, sin embargo ahora la gente ha comenzado a preocuparse de que esta característica podría ser exclusiva solamente en la versión chinilla. Y bueno, hay algunas cosas que podrían ser válidas para poder pensar en ello. Yo desde ahorita les digo que no creo que sea de esa manera. Yo sí pienso que los remates también serán añadidos a la versión global y de hecho a todas las versiones al mismo tiempo. No creo ni de chiste que en esta temporada 6 la versión global se quede sin los remates y solo sea la versión chinilla quienes los reciban. Yo pienso todo lo contrario que todas las versiones, tanto la global, la de Garena, la de Corea, la de Vietnam y la chinilla van a estar recibiendo esta función al mismo tiempo. Pero bueno, ¿por qué es que la gente duda de que esto sea así? Pues bueno, lo primero es debido a que hasta el momento los del Cotsito no han pronunciado nada acerca de las ejecuciones en la versión global. Y es que bueno, si ustedes no saben, pues básicamente Call of Duty tiene una página de internet que se llama callofduty.com Ustedes la pueden buscar y ahí cada mes, cada que se va a estrenar una nueva temporada ellos actualizan unas pequeñas notas del parche con algunas cosas del contenido que vamos a tener pues en la nueva temporada. En este caso estas notas del parche salieron hace un par de días, como les digo, ustedes las pueden buscar y ahí nos cuentan por ejemplo los personajes del pase de batalla, también las ruletas que vamos a estar teniendo nuevos modos de juego, bufeos y nerfeos y otras cosas más. En resumidas cuentas nos explican qué es lo nuevo que vamos a tener en esta temporada 6. Pero a pesar de que esas notas del parche en su página oficial están diseñadas para contarnos todo lo nuevo que vamos a tener en ningún lugar de esa página hablaron o mencionaron a los remates. Y es por ello básicamente que la gente está preocupada. Porque si en esas notas del parche oficiales no hablaron acerca de los remates podría ser porque no tengan pensado añadirlos al juego al menos en esta temporada 6. Por otro lado la versión chinilla hizo prácticamente lo mismo días antes, hace como una semana o un poquito menos. Igual actualizaron en una página de internet de Tencent sus notas del parche referentes a la temporada 6, solamente que ahí hablaron de más cosas, más contenido que vamos a estar teniendo en esta temporada 6. Y es por ello que ahí añadieron la imagen de los remates. Y esto es lo que les suena extraño a la gente que la versión global no haya hablado acerca de esta función y en cambio la versión chinilla pues si hable de eso. Porque obviamente saben que así la comunidad se va a emocionar y va a esperar con más ansias pues la llegada de esta nueva temporada. Aparte de que obviamente todas las imágenes y todo lo relacionado con el tema de los remates que han salido pues vienen directamente desde chinilla, es decir contextos chinillos. Las otras versiones como la de Garena, la de Corea, la de Vietnam o también la global no han sacado ni una sola imagen referente a esto. Pero repito, yo creo que el hecho de que no hayan hablado de esto no significa porque no lo vayan a agregar. Simplemente creo que se están reservando esta función para que sea una sorpresa para la gente que no ve noticias del jueguito. Y pues así como sea una sorpresa les emocione demasiado. Aparte de que en esas notas del parche que publicaron los del Cotsito en su página de Call of Duty.com pues nunca hablan de todo el contenido que vamos a tener. Dan una pequeña probada de las cosas nuevas que van a estar agregando pero nunca mencionan todo, así ha sido en todas las temporadas. Así que no es extraño que se les haya pasado o que hayan omitido a propósito el tema de los remates. Otra cosa es que obviamente Activision le quiere dar las mejores funciones a Warzone Mobile y a Code Mobile ya casi no le quiere meter contenido chido y es por eso que el contenido que tenemos es muy repetitivo porque todo lo bueno se lo están reservando para Warzone Mobile y si todo lo bueno se lo reservan para Warzone Mobile no sería extraño pensar que el tema de los remates pues también se lo quedan reservar solamente para ese juego. Pero a pesar de que eso es completamente cierto yo creo que el tema de los remates sí va a estar llegando a todas las versiones. Sea como sea faltan tan solo un par de días para que salga la actualización en la versión global y también menos de una semana para que llegue la nueva temporada así que esto lo descubriremos pues en muy poquito tiempo. De mi parte que sepan que yo pienso que sí va a estar disponible en todas las versiones pero es válido que ustedes supongan que esto no vaya a ser así y desconfíen obviamente del coxito. Sea como sea déjenme sus opiniones en los comentarios. Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana o 50 centavos de dólar para que cuando salga mi libro lo puedan comprar. Igualmente también ahorren para un cómic que estoy a punto de sacar como en 100 años pero bueno también ahorren para un cómic, eso es distinto al libro. Igualmente recuerden que tenemos un segundo canal en el cual subimos videos bastante interesantes sobre videojuegos en general y también de vez en cuando hacemos directos en mi página de la plataforma azul. Los enlaces siempre están en la descripción de cada video. Y sin más que hay diramitos míos yo me paso a retirar coban frutas y verduras y todavía mucho mucha agua. Adiós. A full-fledged tank has been dropped.